Música Especialistas del Hospital General Docente Héroes del Baire participan en el 18º Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología que sesiona en La Habana desde el pasado 8 de mayo y que culmina este viernes 12 de mayo. Nuestra delegación estuvo constituida por cuatro doctores, de ellos un doctor en ciencias, el doctor Henry Luis Ávila, el cual presentó un trabajo relacionado con las patologías del tracto genital inferior. Dos residentes del cuarto año de la especialidad, una de ellas, la doctora Luba, que se presentó aquí en este Congreso con un trabajo relacionado con las arteriores asintomáticas relacionadas con las infecciones del tracto genital inferior como causa fundamental de prematuridad en nuestro municipio que cruzan en nuestras embarazadas. La doctora Eliani también, recién graduada, que presentó su trabajo de tesis relacionada con el uso de la cervicometría en la prevención de la prematuridad, patología de gran importancia en nuestro municipio, porque es uno de los indicadores que tenemos que ir avanzando en ello. Y yo estuve como coordinadora de un simposio relacionado con la salud integral en la adolescente. El equipo participó en los cursos precongresos sobre simulación en emergencia obstétrica, marcadores ecográficos en el segundo y tercer trimestre del embarazo y vigilancia en morbilidad y mortalidad de la materna extremadamente grave. Además, expusieron los resultados de investigaciones realizadas en la isla de la juventud. Ha sido un honor, primero porque tuve la posibilidad de participar como exponente de mis resultados para mi trabajo de terminación de tesis, que es el comportamiento de la resistencia antimicrobial, pero también tener la posibilidad de escuchar a otros expositores hablando de su arsenal terapéutico, de su comportamiento de diferentes patologías en el embarazo. Es hoy un reto, incluso después de la COVID, tratar ciertas patologías. Bueno, para nosotros ha sido una experiencia muy importante poder participar en este 18 congreso de la especialidad y poder interactuar con colegas de otras provincias del país, así como de diversos países del área. Además, el abordaje de patologías como las opciones obstétricas más importantes en esta etapa post-COVID, el manejo del sur, de la prematuridad, así como de patologías oncológicas y el proyecto agendario inferior. He podido compartir y conocer a varias personalidades, tanto de nuestro país como de otros países, conocer sus trabajos, sus líneas investigativas, que eso nos aporta desde una perspectiva científica, conocimientos. Con sede en las instalaciones del Palacio de las Convenciones de La Habana, el 18º Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología fue una oportunidad única para intercambiar conocimientos, afianzar nuevas técnicas médicas y compartir experiencias con otros profesionales del mundo. Esmeralda Cardoso, aquí los viernes.